Música Hola a todos, bienvenidos a la clase del curso de patrones armónicos Hoy vamos a ver el patrón AB igual a CD Voy a anotarlo aquí para que siempre tengamos en cuenta lo que estamos trabajando AB igual a CD En la clase anterior hemos visto las correlaciones de Fibonacci Y respecto al retroceso que tenía una onda Tenía una proyección habitual o que se solía dar dentro de estas proyecciones Retroceso, proyección, como siempre decimos, no es que se dé al PIB Pero son las que tienen una mayor probabilidad Y está comprobado que esto viene a ser un patrón Pues bien, el patrón ABCD viene a ser exactamente lo mismo Un patrón ABCD, pues como podemos imaginar Onda retroceso Proyección Proyección, de acuerdo Este es un patrón ABCD De acuerdo, y se haría de la siguiente manera No tiene mucho secreto No es nada del otro mundo Va a ser una clase bastante corta Ya que es un patrón que no tiene mucho secreto Esto es un retroceso, una proyección en base a lo que hemos ido viendo en clases anteriores Dejemos un poco de margen en cuanto a las proyecciones De acuerdo La típica El típico retroceso entre el 61 y el 78 De acuerdo, lo voy a anotar Retrocesos entre el 61 y el 78 De acuerdo Suelen tener una proyección del 127 al 161 Esto es lo más típico Esto es lo más típico que suele haber Suele haber en cuanto a patrones ABCD De acuerdo En todo caso, tenemos un indicador que se descarga junto al curso Que es el PZ ABCD Que es bien sencillo Lo tenemos aquí Únicamente lo arrastramos Aceptar Y nos dibuja los patrones ABCD De acuerdo No tiene ningún secreto Como veis, nos los dibuja Nos señaliza con una flecha en el momento que se ha cumplido el patrón Puede ser que nos repinte o no nos repinte Es un indicador que repinta Vamos a acercarnos un poco para ver como nos lo marca Y simplemente vamos a hacer el ejemplo Pues en este caso Retroceso del 78 Ya nos lo indica aquí Lo voy a quitar Ya nos indica aquí el retroceso del 083 Por lo tanto, vamos a hacer la proyección De acuerdo Del 127 Y aquí nos indica un 130 Si recordamos las tablas de proyecciones Un segundo que la he cerrado Y la voy a volver a abrir De correlaciones Del 78 va al 127 Que es precisamente lo que hemos sacado ahora mismo Con lo cual, patrón cumplido Es un indicador que no tiene más función que la de Indicarnos cuando detecta un patrón ABCD Esto nos es muy útil a la hora de intentar identificar Otros tipos de patrones armónicos Que vamos a ver en las siguientes clases Que algunos están obligados a tener este tipo de patrón En su formación interna Y otros no están obligados Pero sí que la formación de este patrón internamente Fortalece que ese trade acabe dando el objetivo Que nosotros tenemos Como siempre, los patrones armónicos Por lo general Por regla general El objetivo mínimo es del 38 al 61% Del recorrido Voy a explicarlo para que se entienda Esto significa que aquí nos han dado un patrón ABCD Donde tengo el Fibonacci Donde tengo el Fibonacci Aquí lo tengo Aquí lo tengo Sobre este recorrido Realizado mínimo el 38 al 61% Que sería esta zona de aquí El 38 al 61% Por lo tanto aquí ya nos ha cumplido O que se haría un objetivo cumplido Trabajar este patrón por sí solo No lo recomiendo ¿Trabajarlo a favor de la tendencia? Sí, lo recomiendo Cuando trabajamos a favor de la tendencia Significa este caso Tendencia bajista Y nos da un patrón ABCD Sí, aquí lo podríamos trabajar ¿Por qué? Porque se nos da la formación de un patrón Ya la estamos trabajando A favor de una tendencia bajista Trabajar a favor de la tendencia Ya viene a ser un factor técnico Y un patrón ABCD Pues suele ser un patrón de reversa Y sobre todo cuando se ha realizado Como una corrección En contra de la dirección principal O la tendencia principal del precio Sí, se podría llegar a operar Por sí solo No lo recomiendo Para ello siempre tenéis que Tener análisis técnicos mayores Y especialmente para los que estáis O vais a realizar el curso avanzado Los análisis de onda Que veréis en un futuro Dicho esto Este patrón, como digo No tiene mucho más secreto Y el indicador en sí No tiene mucho más secreto Por lo tanto Ya hemos visto las correlaciones Hemos visto el patrón Este indicador nos ayuda a identificarlo Yo siempre trabajo de la siguiente manera Yo tengo mi indicador De Harmonic Indie Que lo hemos visto en la clase anterior Cómo funciona Y el PZ ABCD ¿De acuerdo? Porque de esta forma Lo identifico mucho más rápido Sí que visualmente un patrón ABC Es bastante fácil de identificar Pero quizá este Se os puede escapar visualmente Y mira Os lo señaliza Solo como curiosidad Si vamos a gráfico de una hora Recordad lo que habíamos dado antes Con lo cual aquí tenemos un patrón ABCD En su estructura Con un patrón Garley Que viene a ser Pues doblemente fortalecido Su patrón Garley lo vamos a ver En las próximas clases Únicamente hemos visto hasta ahora Correlaciones de Fibonacci Hemos visto el indicador Que vamos a utilizar O la herramienta más que indicador Para medir Los patrones armónicos Y hasta ahora estamos viendo El patrón ABC Dentro de su estructura interna Recordad que podéis configurar Este indicador Las temporalidades Que queráis Que se quieran visualizar Pero bueno Como aquí venimos bien Diciendo Voy a limpiar esto Pero en una hora Nos realiza este patrón Y luego un patrón más Con lo cual De cierta manera Queda aún más fortalecido Siempre trabajar el patrón ABCD En temporalidades mayores En temporalidades inferiores Lo único que vamos a conseguir Es desviarnos Del objetivo real Del trading O del trade Que es operar A largo plazo A corto plazo No recomiendo Operar patrones armónicos A menos que sean De continuidad Para ejecutar un trade De continuación De tendencia Y para trades Digamos de cambio De tendencia Vamos a temporalidades Mayores Por lo tanto Patrón AB Igual a CD Yo creo que se ha entendido Perfectamente Dado Y nos vemos En la próxima clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!